Hoy se está llevando una jornada de capacitación para todos los alumnos de educación física de los tres turnos, de primero a cuarto año, y viene un profesor de educación física que, entre otros títulos, es el vicepresidente de la Confederación de Deportes Alternativos aquí en la Argentina. La confederación es a nivel mundial y este profesor, yo lo conozco hace varios años, y hace varios años que se dedica a viajar, no solo por el país, sino por el mundo, para difundir esta cultura de deportes alternativos. ¿Dónde está la riqueza de esto? Los chicos tuvieron la posibilidad hoy, desde hace ya tres horas, de aprender juegos de otros países desde lo cultural. Y allí surgieron un montón de temas que hubo que cortar por cuestiones de tiempo, pero del por qué los más grandes pueden jugar con los más chicos, la mujer puede jugar con el hombre, por qué el profesor de educación física tiene que hacer jugar juntos al hombre y a la mujer, sin temor a... No, el hombre puede lastimar a la mujer. Recién hablaban en una charla muy interesante, de que si el profesor, desde la educación física, separamos al hombre y la mujer, ya estamos enseñándole que el hombre es superior, porque la mujer no puede hacer contacto, porque se va a lastimar. O sea, ya desde el vamos estamos separando y creando una desigualdad. Mencionaba este profesor acerca de que el deporte es uno de los pocos momentos de la vida en que hoy por hoy se sigue separando al hombre y a la mujer, cuando en todo ámbito se tiende a la igualdad de derechos. Este profesor es integrante de uno de estos deportes, se llama Kavadi, y él es integrante de la selección argentina, y hace poco estuvo en un mundial en la India. Nada, anécdota hace un montón, insisto, imagínense todos los deportes y juegos que hay en cada país, nosotros conocemos los nuestros, pero él aconseja que toda esta información es de todos, y está hoy, él antes la repartía a través de un CD, pero hoy se puede buscar a través de internet tan simple como buscar deportes alternativos. Y lo vuelvo a subrayar, desde lo cultural, lo que nos deja un deporte, él lo decía, por qué el deporte en principio es un juego, luego se convierte en un gran negocio para el mundo. El deporte tiene que ser integrador, el deporte, y dijo una frase también, yo hoy aprendí mucho de él también, desde que si más juegos aprendemos, el cuerpo va a saber resolver más situaciones, y si un cuerpo es desestructurado, una cabeza es desestructurada, o sea, liberarnos, no ser estructurado para lo malo. La importancia del juego, de la integración, la verdad que fue una jornada increíble para los chicos. Gracias. 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 Gracias.